Música Que onda onda como estan aqui el Koto Motrix Si 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 Asi es amigos Vamos a avanzar en este pinche pedo A ver que pedo, estaba pensando en ponerlo Algo asi Perfecto Aqui no me faltarian 2 de Ok le voy a poner madera Puta madre no recogí madera como lo habia prometido Vamos a ponerlo asi Ya quite todo esto de tabiques Y solamente los tabiques van a ir Aqui arriba No se porque quite todo completo No tengo ni la menor puta idea La cague bien feo Pero Se acuerdan que antes era bien dificil Que este No se si se acuerdan ustedes pues Pero en versiones atrasadas Este tipo de tabique era uno de los mas duros El material mas duro de picar eh Es un Bueno Era Pues ahorita lo quite con la piedra como si nada Se quita bien super rapido Ok a ver Super hacha Super hacha Esto aqui arriba Voy a quitar esta mierda deca Obviamente Voy a quitar la cama Y esta mierda deca Voy a quitar esta putada Bueno Todo lo tengo que estar quitando la verga Ok Vamos a ver si puedo recoger El cofre Por cualquier pedo O si no Pues no 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 wey Porque no tengo No tengo el pinche Ahí esta Ya lo tengo Ahora si Perfecto Vamos a ponerlo Aqui por mientras Por lo mientras Vamos 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 coño Allá arriba Hay arena Arriba de la casa No lo he recogido Todavia Ahí esta Perfecto Ya tengo todo Ah De que haré la Puta De que hago la pinche El piso De dentro de la casa Yo creo que voy a salir Y voy a quitar Toda esa lana Chingue a su madre Vamos a hacerlo De una vez Vámonos 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 Corre 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 Póngselo Entre morado Y blanco A ver que pedo Y sirve que Soluciono el problema Del monster spanner este Que no se porque Siguen spaneando Estas puntas Aca Ahí esta Perfecto Sabia wey Sabia que me hacía Falta algo Y era eso No tengo nada Wey En serio No tengo nada Oh tengo un puto Voy a comer a más Virga ¿Quién me está disparando más? Vámonos Vámonos Ya Corre 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 Puta 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 Madre Wey Ay wey Me andaban matando Wey Que pedo Con esa mamada La puta Espada Wey Lo que estaba Viendo allá Que Me decía Falta la espada Comida No lleva Ni pinche Comida A la Verga Puta Madre Andale Come Puta Mierda Está abriendo Tengo una espada Extra No Aquí está Wey Ok Esto no lo debo Traer Conmigo Ya que Puedo perderlo La verga Puta Madre Wey Recuperate Coño Perfecto Recuperate Pues Coño Por qué Vamos a recuperar Esta mierda Si me hace que Hay más Si Pero es que Necesito Esa mierda De huevo Wey Vamos a quitar Esta mierda De acá Esta mierda De acá Aquí No entiendo Por qué Siguen saliendo Estos Nuestros Panes Te lo juro Las calacas Ah Está rotando Esta mierda Aquí arriba Por qué Eso no debe De estar Ahí Tengo que Solucionar Eso Ya Ya Qué Pero Wey Por qué Son tantos No entiendo No mames No mames A ver Vamos a ver Por qué Siguen saliendo Estos putos Ahí viene La mierda Ya se está Haciendo De ver Por qué Siguen Saliendo Coño Vamos Vamos Yo creo Que son Oh Un corte Chavos Me están Andando por teléfono Qué una pinche Banda Como están Perdón Por el corte Cambié El texture pack Y cambié A Instale Dos mods Y vamos A seguir Vamos a seguir En este pedo A lo que vamos a hacer Primero Aquí A ver Vamos a hacer Una pinche hacha Para recoger Todo Todo el pinche ¿Cómo se llama? Vamos a recoger Todo esto A ver A ver Rosas A ver Ok Esto acá Necesito un hacha Dije Ok Ok Primero el hacha Porque voy a recoger Todo este pinche desmadre De una vez Tengo buena sangre Y todo desmadre Así que Ay 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 O si Ahora si Pluta Ok Perfecto Vamos a recoger Todo eso Ya que no me gusta Como se ve Este pinche desmadre Este texture pack Se llama Loft 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 Creo algo así se llama No sé que mierdas Quiere decir eso Pero así se llama Esa mierda Así que Pues si lo quieren bajar Bájenlo Me va a la verga Ok Vamos a quitar Todas estas Todas estas Este Lo de aquí abajo Y voy a poner madera De ahí abajo Creo que ya no Están espaneando En el Monster spanner De ahí Creo que ya no Están espaneando O sea que ya es bueno Creo que si Están espaneando Espaneando cuando uno Ya está cerca Ahí Ah puta madre Tienes cara de gato Ok No sé que Putas tiro Esta es agua Va Ok Puta Tengo Madera Una Ok Esta es de agua Que la tengo que poner aquí Por el agua Perfecto Ven Ven Dame 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 Ah no me dio nada Güey Que es mamás Ok Vamos a seguir haciendo Esta madre blanca Esta hacha que tengo Es este De piedra El cobstone Se ve de color Un color blanco Este de aquí es el cobstone No sé si se acuerdan Que piensas del test Porque se me hacen Más o menos Más o menos De ahí arriba y algo Ok Me dijeron Varios de ustedes Ok Ok Esto lo voy a utilizar Para este lado Así ya para no crear Más mamadas Ok Perfecto Y Ok Los árboles ahora Un poco más de madera Para Para que mierdas Para poner allá afuera Una vez Y ya tener Todo bajo control Ahorita voy a Voy a enseñarles El mod Es un mod Ya este Muy conocido Me hubiera Me hubiera instalado El pinche El timber Una vez Una vez que la cague Ya Yo creo ahorita Lo voy a instalando Un ratito más Para que Ya no tenga que estar Tanto puto tiempo Este Cortando los árboles Y todo el pinche pedo Supongo que es esta madre De acá Ah Yo creo que con eso De madera No A ver Vamos a ver Puta madre Dame la puta madre Vamos Ok Perfecto Vamos coño Ok Por que Le puse ahí No tengo Ni puta idea Ahí está Y ahora de este lado Yo creo que Si nos va a alcanzar bien Ahí está Perfecto Lo bueno que la lava No está quemando La madera Si no ya Tudiéramos un grave problema Se quemaría Todo la chinga Coño Que pedo Está un pinche zombie Pero del otro lado Ahí está Perfecto Y esta Para acá Ven para acá Perfecto Ok Ahora vamos a hacer Unas escaleras Levemente Ahí A ver Perfecto Y perfecto Ahí está Me encanta Desde así Y vamos a Puta madre Puedo cambiar La entrada Más para acá No Está bien Está perfecto Ahí Va a ser Algo así Si Y ¿A dónde está Esta mierda? Coño Aquí está Ok Me confundo un poco Por las figurillas Que tiene esta madre De aquí Ok Perfecto Ya tenemos Ahora lo que nos hace Falta Lo tenemos que hacer Ya es el Piso de la casa Y la casa aumentarla Uno más Y por lo mientras Vamos a subir A ver que vergas Hay ahí arriba Ahí está Perfecto Esta es arena Uno y dos Muy bien Lo vamos a subir Un nivel más Se me hace que Lo voy a hacer De una vez Si le se me negre Todo esto Se va a ir A la chingada Es pura madera Ahí termina Esta madre ¿Qué pedo? Si verdad Ok Esto es glowstone Creo esa mierda Ok Entonces lo vamos a subir Uno más Si Se va a quedar Igual de 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 pinches tabiques A la vez Ahí Es demasiado Ok ¿Saben qué? Nada más le voy a hacer Un hueco acá Se me hace Si le voy a hacer El mismo hueco Que ya está Para no gastar Más madera Y que quede De la misma forma Y ya no Gastar más Este En ponerle Otras cosas Ok Ese glowstone Está peligroso Que lo quite Ya que lo puedo perder Pero Tal vez pueda ser Un cuadro mínimo Así que yo creo que Si A la verga Vamos Ahí está uno Me ha salido Uno nada más Puta madre Ok 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 Perfecto Ah Pues ahí está bien Ahora Voy a reponer Los que había quitado Esas madres Ahí está Ahí está Y Típica canción De Minecraft Puta Va por fuera Esa mierda Ok De este puto lado Ay Aquí Y acá Ahí menos Sí Es ahí ¿No? Ok Aquí Y aquí Y aquí Perdí la pinche Esta mierda Va de este lado Así Este lo tengo Que quitar de a huevo Esta madrela de acá Para que se vea bien Y lo voy a poner Arriba En la siguiente manera Le voy a poner Escaleras Ok Perfecto Está quedando chingona Nuestra pinche casa Ya se ve más pro Ya se ve más A lo pro Ok Puta madre Son chingos La madera Ok Perfecto Ahora sí De este lado Vamos a reponer La madera Que hace falta ¿Dónde está? Ahí está Vamos a quitar Esta Y esta Ok Vamos Y ahí está Listo Ok Aquí falta Una más Perfecto Y aquí Vámonos Adentro de que lo hago Tengo las esas De color naranja Que son estas de acá Ok Perfecto Esto Shit Ahí está 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 Bueno Pues ya tenemos Bien arreglado acá Este va a ir así Este aquí No importa Porque lo de abajo Lo voy a quitar Esto se va Se va Se va También Eso se va También Perfecto Perfecto Y ahora ¿Dónde están? Aquí están los tabiques Ya casi acabamos Ya casi acabamos Chicos No se preocupen Este ya está Así bien Aquí está Bien también Y si hago una salida Y si la salida No Ahí está bien Está chino Su madre Está bien Ok Este no va acá Obvio Ah perfecto Me encanta Ahora vamos a poner El color Vamos a poner el morado Este de acá Chiles de vinagre Se me hace que vamos a hacer Algo así Vamos a dejar el hueco ese Ya que no se va a ver Bueno creo que si se va a ver Por las escaleras Que voy a poner ahí Ojalá me alcance No me van a alcanzar ¿Verdad? Shit Eso es lo malo Uh me queda una Ok Ah Tengo Orange Bricks Blanco ¿De qué lo pongo? Vamos a poner cobstone En medio Chiles de vinagre ¿No? Algo así Miren Ah Sí Cuatro Y cuatro La pinche Ok Yo creo que así Está bien ¿No? Ahí se ve La pinche combinación Loca Esta Aquí está Perdón No lo había visto Ah no mames ¿Qué pedo? Se confunde Esta mierda No sé Ahí está Ahí está Y ahí está Perfecto Me encanta Ah ok Aquí lo voy a poner Uno más Y lo voy a poner De más madera De este lado Que sería Uno más Aquí Así Bueno ahí está chicos Espero que les haya gustado Ah yo me despido Nos vemos a la próxima Ya saben Like Favoritos Todo coño Adiós Y aquí lo voy a poner Y aquí lo voy a poner Gracias.